¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando